Bueno, aquí estamos ya junto a Shamir Álvarez para hablar un poquito de deportes. Sube la temperatura, ¿no? ¿Y de qué manera, Shamir? Bienvenido, buen día. Buen día, gringo. Igualmente a todos tus seguidores aquí listos para hablar de fútbol. Pero antes, gringo, hay buenas noticias porque en los Juegos Sudamericanos en Asunción, que se está llevando a cabo, finaliza esta semana, cosechamos las primeras tres preseas de bronce. ¿De bronce? De bronce. Las tres primeras de bronce. ¿Y cuántas de oro cosechamos? Ninguna. ¿De plata? Tampoco. Con estas tres preseas hemos ingresado en el medallero porque estábamos exentos. No existíamos. No existíamos. ¿Cuántos países están participando? Son más de 10 países que están participando. Entonces, enseguida vamos a revisar el medallero. ¿Hay alguno que no ha ganado ni una medalla ni de bronce? Hay algunos. Hay un par de países que no han ganado. O sea, no somos los últimos. No somos. Ahorita estamos en el puesto 10. Enseguida vamos a revisar la... ¿En el puesto 10 de cuántos? Pero tienes que decir eso. De 12. Bien. De seguida vamos a revisar el medallero. ¿Qué son las medallas que vinieron por él? Por la disciplina del boxeo. Boxeo. Es Aida Centalla en la categoría 50 kilogramos, Jordi Hinojosa en la categoría 51 y María Ortega en la categoría 66 kilogramos. ¿Mujeres boxeadoras? Sí, que cosecharon preseas en... O sea, uno de los deportes que menos cobertura tiene. Yo no sabía que había mujeres boxeadoras en Bolivia. Sí, todos quedamos sorprendidos, porque nadie esperaba que el boxeo nos dé satisfacción, si se puede decir de esa manera, queridos amigos. Por ejemplo, Centalla fue descalificada frente a la colombiana en las semifinales Ingrid Valencia. Después de esta derrota recibió la medalla de bronce, Hinojosa cayó por 5 a 0 frente al colombiano Juan Palacios y finalmente Ortega en la categoría 61 kilogramos no pudo frente a Lucía Pérez, la brasileña, pero al menos tenemos tres medallas. Algo es algo, algunos dirían, ¿no? Impresionante. Increíble. Sí, increíble. Vamos a escuchar la palabra de nuestras participantes que lograron estas tres preseas para nuestro país. Sí, es una pelea que ya la esperaba y es demasiado dura. Bueno, subiendo Alvin ya es otra cosa. Nos pusimos nerviosos. La experiencia del otro rival igual creo que jugó mucho. Bueno, al final no es justificativo para haber hecho ese papel también, pero bueno, no nos vamos a quedar ahí también. Prácticamente llegó un golpe en concreto en la parte frontal, pero bueno, yo no lo sentía como para un conteo, pero son las reglas de ahí arriba. Sí, bueno, contenta, ¿no? Por hacer este aporte, pero hubiéramos querido llevarnos otro color de medalla. Bueno, feliz, ¿no? Por haber ganado una medalla para el país. Esperemos que no sea la primera vez, ¿no? La verdad, sí, un boxeador muy, 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 muy bueno, la verdad. Tratamos de dar lo mejor de nosotros, pero bueno, no fue suficiente, ¿no? Pero para la siguiente vamos a dar lo mejor de nosotros y esperar poder ganarle, ¿no? Sí, nos falta confianza, la verdad. Es la primera vez que peleo con un zurdo y bueno, la verdad, me faltó confiar en mí, pero bueno, no estuvimos lejos de ganarle, ¿no? Como puede ver, en ningún momento nos puso mal ni nada. Pero bueno, es muy bueno el boxeador y no, no pudimos hacer nada, nada más. La verdad, sí, no fuimos los primeros en traer una medalla para el país y nada, no, seguir trabajando para poder seguir trayendo más medallas para el país. Durísima, durísima la pelea, nos llevamos la experiencia, nos llevamos dejando todo en el ring, dejando arriba a nuestro país, sumando medallas al país, como siempre el boxeo. Estamos dando tres medallas bronce, nos vamos contentos, felices por haber participado, ¿no? Agradecer al Comité Olímpico Boliviana de Boxeo, por hacer posible que estemos presentes en estos juegos. Muy contenta, la verdad, muy contenta. Se hizo lo que se pudo, se está trabajando, estamos volviendo de un mundial en Turquía, ahora estamos en estos juegos con buenos resultados y bueno, vamos a seguir dándolo todo por nuestro país. Ahí está el medallero y bueno, luego de escuchar las palabras de nuestras representantes y representantes, Brasil, como siempre liderando, estamos en el puesto 12, gringo, de 15 participantes, solamente Aruba y Curacao son los países que no han logrado medallas. Yo sé que esto es un poco, pero ¿qué se puede hacer? El deporte está hacía. Mal consuelo. Sí, mal consuelo de tontos dirían algunos. Estamos por encima de Guyana que tiene dos medallas de bronce y estamos en el décimo segundo lugar con tres de bronce. Luego está Panamá, está Aruba que está por encima de nosotros en el puesto 10, luego está Paraguay, Uruguay, Brasil como siempre liderando, Colombia que está segundo, Argentina que bueno, generalmente pugna con Brasil, ahora aparece en el cuarto lugar, pero así está el medallero oficial, de esta versión de los Juegos Americanos en Asunción. Nuestra triste realidad, ¿no? Sí, es nuestra triste realidad. Así estamos en el deporte, así vamos. Gringo, esta semana comienza, mañana comienzan las pruebas de atletismo, claro, ahí están depositadas nuestras chances de lograr oro y plata con Vidal Vasco, Héctor Garibay, David Ninavia, Ángela Castro y nuestros representantes en las pruebas de fondo donde seguramente, como lo han venido haciendo a lo largo de este año, pues dará mucho que hablar, eso es lo que estamos esperando. Seguro. Lo que no cambia mucho es el análisis, ¿no? Porque vi la delegación es bastante frondosa, mucha gente viajó, muchos deportistas. Más de 200. Sí, pero todos fueron cayendo, cayendo, cayendo. Esto del boxeo femenino, por ejemplo, para mí, honestamente te lo digo, Shamir, es una novedad. No sé de ustedes, amigos en la casa, allí en el trabajo, donde nos estén sintonizando, si tenían presente que habían chicas que boxean, por ejemplo, ¿dónde las vieron? ¿En qué programa deportivo aparecieron? ¿Quién las entrevistó? Nada, 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 nada. Salen de un casi total anonimato, ¿verdad? Seguramente sus familias, sus amigos, sus compañeros de trabajo, del colegio, lo que fuere, conocen de la actividad. Pero después ni nos enteramos y tienen que ir a una competencia internacional donde quedan en evidencia todas nuestras debilidades, nuestras fragilidades y flaquezas en el deporte y de pronto son ellos los que terminan dando la nota, no sé, todos los que terminan sacando cara por el país. Una vez fue el racket, cuando también nadie se imaginaba que iba a salir de ahí una medalla, otra vez fue, qué sé yo, el billar, alguna vez el ajedrez, etcétera, pero es así, ¿no es cierto? Chispazos, chispazos y hoy estamos dándole gracias al boxeo. Coincido con Shamir, el atletismo evidentemente tiene buenos créditos, podríamos suponer que allí se va seguramente a arañar alguna que otra medalla, esperemos que nos permita eso, pero eso no va a cambiar definitivamente el diagnóstico general que tenemos que hacer sobre la situación del deporte en nuestro país. Ahí es donde se ve la cosa, esos son los resultados, no es cuestión de hablar de otra cosa, ¿no? Sí. Hablando de racketball, otro de los deportistas que como siempre está teniendo una gran temporada es Conrado Moscoso, que dentro del calendario IDT, este calendario de la disciplina, logró otra victoria del certamen Golden State 2022 en Estados Unidos, ganó su título después de cosechar también el US Open, después de ganar también el título mundial nuevamente, tiene la oportunidad de celebrar y festejar de esta manera. ¿Qué está bebiendo? No lo sé, pero lo que sí estamos seguros... Papaya. Jugo de papaya, ¿no? Sí. Jugo de papaya. Ahí está la celebración, recordemos queridos amigos, que Moscoso, que segundo en el ranking del racketball, venció al estadounidense Jake Blendenbeck por dos parciales a cero, 15-11, 15-7, en una hora y seis minutos, para imponerse en Estados Unidos y nuevamente sumar otro título a su frondoso historial de preseas, o en todo caso de coronas, que tiene Conrado Moscoso y logrando su tercer título. Es segundo, gringo, te comento, en el ranking oficial, van a actualizar recién el ranking y posiblemente pueda ser primero del racketball mundial. Interesantísimo, lo de Conrado, sin duda, una maravilla, ¿sí? Bien, tenemos más. Una de cal y una de arena, se ha hecho. Sí, hoy, bueno, tenemos una buena noticia, gringo, porque ayer debutó Miguel Terceros. Podemos ya revisar las imágenes, estoy hablando del jugador que hace poco vistió la casaca celeste, dejó la casaca celeste, estoy pensando en Bolívar, la casaca boliviana, la verde, y dejó muy buenas sensaciones. Ayer se jugó un partido entre el Santos y el Juventude, un equipo que prácticamente está eliminado de la Serie A de Brasil, y al minuto 79 ingresó Miguel Terceros. Estas son las imágenes, gringo, de lo que fue su presentación. Es un muchacho interesante. Muy hábil con la pelota. Sí, es muy habilidoso, no hay duda, ir aquí encarando a dos jugadores, aguantando, esperando la compañía de algún compañero para poder descargar el balón, ahí está. Es atrevido, es atrevido. Encarador, ¿no? Es irreverente, es muy bueno, esa es una virtud, siempre y cuando no abuses de ella, ¿no? Sí, ahí está, mire, esto es lo que a mí más me gusta de sus condiciones, esa capacidad que tiene para aguantar y girar, ¿no? Sí. Y reorientar el juego. Zurdo, zurdo, ¿no? Aguantando, sacando el remate. Ahora, este es un partido de primera división. Este es su primer partido. No son juveniles. Este es su debut en primera división. En el fútbol brasileño. En el fútbol brasileño. Lo volvemos a reiterar, amigos, ayer al minuto 79 ingresó en este compromiso, ya está en la parte final el Brasileirao, de momento el Santos está clasificado a Copa Sudamericana, y ayer hizo su debut. Esto también es consecuencia, gringo, de lo que pasó con la selección boliviana, ¿no? Tuvo la oportunidad de jugar en el segundo tiempo frente a Senegal, y claro, ahora le dan la oportunidad en el Santos, y estas son buenas noticias para el fútbol boliviano y para la selección, porque... ¿Qué edad tiene este muchacho? 18 años. Imagínate, es una maravilla. Una maravilla. 18 años debutando en el fútbol de primera división de Brasil, es para destacar, y ojalá que siga teniendo la continuidad. Bien, bien, no hay que descorchar champán, nada, no hay que acelerarse, hay que dejarlo que crezca poquito a poco, es todavía diríamos un proyecto muy importante, muy interesante para el fútbol, es un zurdo fantástico, no hay que darle tanta gasolina, no hay que marearlo al chango, hay que dejarlo que crezca, él vive en Brasil, sus padres son bolivianos, entiendo que él nació en Brasil, ¿no? No, entendemos que nació en Santa Cruz. Ah, en Santa Cruz, Santa Cruz, correcto. Pero se ha formado en la cantera del Santos. No, se formó en esta escuela, este proyecto Bolivia 2022. Aquí, aquí en Bolivia. Sí, que se encarga en formar nuevos talentos y luego exportarlos, se fijó el Santos de Brasil, lo contrataron y ahora debutando en el primer equipo. Me confundí con otros casos, ¿no? De otros chicos que sí son residentes en Brasil, ¿no? Que los mostraron, sus padres los llevaron. Zavala es uno. Zavala, ¿no es cierto? Y hay otro más, ¿no es cierto? Bueno, el único que ha debutado hasta ahora es este joven, ¿sí? Sí. Sí, es una buena noticia. Miguelito Tercer. Bueno, en su camiseta ahí está, Miguelito. Ahora, así es nombrado en Brasil. Buenísimo, buenísimo. Bien, se viene el clásico gringo y con esto vamos a cerrar el sector de deportes. No sé si podemos ir con las alineaciones porque ya se conoce más o menos cómo va a parar el equipo, el entrenador de Bolívar, el entrenador de Die Strongest. Bolívar que va con Cordano en la portería, línea de tres defensores, Martins, Aquín y Sagredo. Los volantes laterales, Uceda y Bejarano. Aquí yo tengo algunos reparos. Yo creo que Rocha es mucho mejor que Bejarano y puede ser tranquilamente lateral derecho. En el medio va Villamil con Justiniano y Melgar. Y adelante Da Costa, acompañado, claro, está de Patricio Rodríguez. No sé qué le parece. ¿Qué más habría? No hay más. ¿Qué otra opción tendría? Yo creo que Guitián en vez de Aquín puede ser una buena opción. En el estadio Hernando Siles, Guitián, te es de mucha utilidad porque te ayuda a sacar el balón desde atrás. Es bueno para pasar el esférico. Mucha falta, Pedro, a veces, ¿no? El problema es a la hora de defender. Tiene ahí muchos inconvenientes. En Die Strongest va Vizcarra en la portería. Se mantiene la pareja de centrales que jugó el último partido en la Ciudad del Alto. Venegas con Valverde. Los laterales, Lino, el sub 20. Por el costado derecho va Torres. Los dos mediocampistas centrales, Saucedo, que vuelve después de la acumulación de tarjetas amarillas y haber cumplido el castigo, junto a Urcino. Los volantes, Arrascaita con Chura y dos atacantes. Pros contra Iberio, el probable 11 de Die Strongest. O sea, lo van a sentar al colombiano, al que la descursió frente a Always. Yo le digo algo, gringo. Generalmente este ha sido, exceptuando los dos ayeros centrales, pero este ha sido el equipo estelar de Diallo, ¿no? Ha sido el equipo estelar. Pero, pero pregunta, tú estuviste en Villa Ingenio el sábado. Sí, sí, sí. ¿Quién fue la figura del partido? Claro, fue Ortega. Pero aquí hay un... Extranjeros. Hay que poner sobre la mesa el hecho de que Die Strongest jugó en función también de las debilidades que tiene Always. Por eso la presencia de Ortega. Porque Ortega fue al carril central donde marca Chumacero y Galindo, donde son dos jugadores que no son expertos ni oficiosos a la hora de ocupar el carril central. Entonces, esto también aquí tuvo que ver mucho la estrategia y entendiendo qué es lo que había que aprovechar del rival. Aquí es diferente. Aquí lo tienes a Justiniano, lo tienes a Villamil, que son dos buenos para marcar, y Melgar, que seguramente se va a encargar más de generar juego en ofensiva. O sea, ¿por qué la presencia de los dos delanteros gringo? Para jugar con los tres defensores de Bolívar, para hacer tres contra dos, y que los volantes agarren más protagonismo. Chura y Arrascaita tengan más libertades a la hora de modos. Vamos a ver si Chura redita sus buenos partidos en estas últimas fechas. Estaremos atentos a ver qué pasa. Me dicen que la entrada está viento en popa, ¿no? Sí. Ya prácticamente no quedan muchas entradas, ¿no? Sí, se va a agotar. Lo más probable es que va a suceder eso, gringo. ¿Cuánto están costando las entradas? 50 bolivianos es la entrada más barata. La curva. La curva. 50 bolivianos. 50 bolivianos, así es. Así que... Las dos curvas son 50. Las dos curvas. Recuerdo un clásico en el que a los del equipo local les cobraban un poquito menos, y a los del frente les cobraban un poquito más. Esta vez son 50 y 50. 50, la general está 70 bolivianos. 70, 10 dólares. La preferencia 100, butacas está 130 y 150. Butaca B y C, 130, y la butaca A está 150 bolivianos. Muy bien. Bueno, ya está pues todo dicho. Mañana será el gran día. Y bueno, hemos apostado, por si acaso, tenemos una apuesta que está vigente. ¿Con quién? Con un compañero de la radio en la noche, Jasparín, es hincha de Royal Party, el único hincha de Royal Party. Así que la cabellera está en juego. Ah, va. ¿Es máscara contra cabellera o cómo es la cosa? ¿O cabellera contra cabellera? Gana Bolívar, se rapa el cabello al estilo Miguel Tercero, pierde Bolívar, pues va a volar el copete. Ya me imagino. Ya me pasó alguna vez, ¿ah? Ya perdí alguna vez. No sé cómo me animé a apostar. Y todavía en el momento que está atravesando Bolívar, que no es el mismo del primer campeonato, se ha ido su mejor delantero, que es Sabio. La defensa tiene muchas complicaciones atrás. Pero bueno, veremos qué es lo que sucede. Veremos qué es lo que sucede, Shamir. Muchísimas gracias, como siempre. Mañana nos estamos reencontrando. Muy bien, muy bien, gringo. Estaremos con más información. Te vemos al mediodía en Amater. Estamos a mediodía con Amater ampliando todo lo que está sucediendo en el sudamericano. Y luego, a partir de la 1 con 30, estaremos con el deportivo, el número uno de los deportivos. ¿Te puedo pedir un favor para mañana? Claro. Fútbol y un guiño, no hemos dicho nada. Ah, ayer subimos. Sí, pero aquí no salió, pues no pasó por acá. Ah, muy bien. Me encantaría un informecito bonito de la fiesta que vivieron en Chulumani, fue, ¿no? En Chulumani. En Chulumani. La final de la categoría. Damas y varones. Sí, categoría mayores en damas y sub-17 en varones. Lo tendremos mañana aquí, entonces. Muy bien, claro que sí. 100%. Gracias, Shamir. Ha sido un placer, como siempre. Buen día, como siempre. Un placer. Cinco para las nueve.